Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras siempre cariñosas y desmedidas de la presentación. Gracias, Eduardo. Y quiero también enviar un cordial saludo a todos vosotros que estáis aquí presentes, compañeros y colegas de las diversas naciones de habla hispana y también a los que están ausentes pero nos están escuchando desde aquellas lejanas tierras. Un saludo muy afectuoso y cordial para todos. Efectivamente, me pidió Eduardo que pronunciara una conferencia en el marco de estos cursos posgrado y me pareció que lo más razonable era hablarles a ustedes de lo que para nosotros es en estos momentos el principal problema político-criminal que tenemos. Sí, la corrupción es un tema importantísimo, naturalmente. La corrupción también lo es en otros muchos países. Lo ha sido el narcotráfico y lo sigue siendo, pero quizá con un nivel menos de preocupación desde el punto de vista de la sociedad. Es un gran problema el crimen organizado, pero para Europa, para los países árabes y para todos aquellos que estamos en este contexto geográfico, el terrorismo y jihadista es la principal amenaza para nuestra sociedad, para nuestras sociedades civilizadas. Lo es para nosotros y lo es también para ustedes, aunque crean que el problema les cae muy lejos. Porque el terrorismo yihadista, el yihadismo es un radicalismo violento fruto de una interpretación muy estricta del islam que pretende imponerse a nivel mundial. La idea del Estado Islámico, luego os explicaré un poco la evolución, cómo se crea esta organización terrorista, que es prácticamente un ejército, cómo evoluciona, cómo crece y cómo va desarrollando su actividad. La idea del Estado Islámico es crear un califato mundial. Un califato mundial en el que la única religión aceptable sea impuesta, naturalmente y de forma excluyente, la religión musulmana, en una interpretación, en lo que llaman ellos la sharia, la interpretación más estricta del islam. Entonces, nadie es ajeno, ningún país, ninguna nación es ajeno o es ajena al problema que en estos momentos representa, para la paz y para la seguridad de nuestras naciones, el terrorismo yihadista internacional. Yo les voy a hacer un pequeño resumen de cuál ha sido la evolución de la amenaza terrorista yihadista en estos últimos años y después les explicaré de una manera muy breve y muy sucinta cuál es la respuesta que se ha adoptado en España a través de las diferentes reformas penales para disponer de instrumentos legales que realmente nos permitan ser eficaces en la lucha contra todas las actividades que está desarrollando este fenómeno terrorista y que no son sólo cometer atentados, son otras muchas. Es decir, si en España en estos momentos no se han cometido atentados desde el 11 de marzo del año 2004, es porque la actividad de prevención policial y judicial ha funcionado y porque hemos dispuesto de un marco jurídico penal lo suficientemente incisivo y eficaz que nos permite intervenir en unos momentos muy previos o anticipados o embrionarios a lo que es la idea de planificar o intentar cometer atentados terroristas. Eso, aunque a ustedes les pueda parecer extraño y, de alguna manera, pues la inclusión de estos tipos penales propios de respuesta anticipada o de respuesta preventiva a modo de delitos de riesgo en el Código Penal sea algo muy criticable para la dogmática penal tradicional, lo cierto es que es absolutamente imprescindible disponer de un marco jurídico lo suficientemente fuerte y que tenga respuesta en los diferentes niveles de la actividad que se desarrolla alrededor del fenómeno terrorista, de un fenómeno terrorista como este. Y verán que es que las dos grandes reformas del Código Penal que se han producido en materia de terrorismo en España en los últimos años, la del año 2010 y la del año 2015 se han aprobado y se ha considerado que eran necesarias en un momento en el que no hay atentados esto no se hizo después justo de los atentados del 11 de marzo, se ha producido en un momento en el que el terrorismo nacional estaba ya prácticamente en vías de desaparición o de extinción y es el problema, el auge y la importancia que le damos al terrorismo internacional yihadista y sobre todo a todas las actividades que desarrolla lo que nos ha obligado a modificar nuestras leyes penales y a incorporar tipos penales que quizá a ustedes les puedan sorprender pero que para nosotros son absolutamente necesarios si queremos garantizar a nuestra sociedad y a nuestra ciudadanía que no va a haber y nunca hay garantía del 100% que no se van a producir atentados terroristas en suelo español. Y lo mismo pensan en Francia y lo mismo piensan en Marruecos y en Italia y en Alemania y en Gran Bretaña y no hemos utilizado caminos cortos al margen del derecho para combatir el terrorismo. Hemos reforzado nuestro sistema legal, nuestras herramientas legales pero no hemos creado espacios ajenos al derecho como puede ser Guantánamo no hemos aprobado leyes excepcionales, por ejemplo, que prorrogan la detención gubernativa sin límite ni hemos utilizado a las fuerzas militares para combatir el terrorismo. No, en absoluto, lo hacemos, lo intentamos hacer y combatimos el terrorismo dentro de nuestro espacio, de nuestro país, única y exclusivamente con las leyes Unas leyes que incorporan tipos penales, es verdad, un tanto incisivos, propios o que encajan perfectamente en un derecho penal preventivo, fundamentalmente, y respetando, como no, las garantías básicas o los principios básicos de un Estado de derecho. El respeto a la legalidad, el principio de legalidad en materia penal no puede haber una conducta punible si no hay una ley previa que la tipifique el respeto al principio de presunción de inocencia la garantía de la intervención judicial un terrorista no puede ser ajeno a la tutela judicial un terrorista es un delincuente es un delincuente que ha cometido delitos muy graves es una grave criminalidad el terrorismo pero no podemos sacarlo de la respuesta propia del Estado de derecho y además aplicando unas leyes de procedimiento en las que existen muy pocas, por no decir casi ninguna restricción específica o excepcional de derechos fundamentales por tratarse del combate contra el terrorismo prácticamente ninguna las mismas leyes de procedimiento con las que se combate la criminalidad común la criminalidad organizada la criminalidad económica sirven para combatir el terrorismo ni más ni menos pero ¿por qué hemos llegado a esta situación? es evidente, y todos ustedes lo saben que el terrorismo internacional y ejedista ha experimentado un incremento y un auge espectacular en los últimos años sobre todo desde finales de la década de los 80 que es cuando comienza el fenómeno de expansión del yihadismo a raíz de la guerra de Afganistán es cuando surge, cuando nace esa primera organización terrorista o esa multinacional del terror que ha sido y es Al Qaeda todos sabéis quién es Bin Laden quién es Ayman al-Zawahiri en fin, los responsables máximos de Al Qaeda una organización criminal terrorista cuya estrategia pasaba por cometer atentados en ciudades occidentales en Occidente, en los países occidentales de los diferentes lugares del mundo ahí están los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos los atentados del 11 de marzo del año 2004 en Madrid del 7 de junio del 95 en Londres del 11 de julio en Bombay en fin, hay una larga lista de atentados terroristas manufacturados o cuya autoría se puede atribuir a Al Qaeda y a sus diferentes facciones en los diferentes países en los cuales ha actuado porque Al Qaeda es como una especie de franquicia hay una Al Qaeda central y luego hay una sección como si dijéramos en diferentes países Al Qaeda en el Magreb islámico Al Qaeda en la península árabiga Al Qaeda en el Yemen, etcétera, etcétera que funcionan con una relativa e importante autonomía bajo la inspiración ideológica de Al Qaeda central pero sin embargo tienen una gran autonomía a la hora de planificar atentados y a la hora de desarrollar las propias actividades necesarias para la ejecución de actos o de ataques terroristas este auge este crecimiento del yihadismo violento que es sin duda una interpretación desviada del Islam yo creo que cualquiera que profundice un poco en los estudios islámicos y conozca el Corán sabe perfectamente que la yihad no es la yihad armada no es la yihad violenta no es la yihad menor la yihad mayor para los musulmanes es el esfuerzo la superación no matar al adversario no imponer no imponer la ley islámica al adversario a sangre y fuego que es lo que está llevando haciendo tanto Al Qaeda como ese movimiento que ha surgido hace muy pocos años ese movimiento terrorista que es mucho más que una organización terrorista yo diría que estamos casi en la antesala de un Estado que es el Estado Islámico Estado Islámico ese auge y ese crecimiento del terrorismo internacional yihadista coincide efectivamente y la necesidad de implementar todo tipo de apoyos de medios de instrumentos para combatir este terrorismo internacional es lo que ha provocado la caída hasta el punto de desaparecer o de extinguirse de los movimientos terroristas de naturaleza autóctona por ejemplo de corte separatista pues el caso de ETA en España el caso del Grapo grupos de resistencia antifascista primero de octubre el caso por ejemplo del IRA en Irlanda en fin todos aquellos movimientos terroristas que han vivido durante finales del siglo XX han desaparecido se han extinguido en este siglo XXI precisamente por la aparición del terrorismo internacional yihadista pero no solo es Al Qaeda efectivamente Al Qaeda es una organización que ha cometido atentados desde primeros de los 90 hasta finales de esta década pasada ha vuelto a aparecer recientemente creo que ha sido la facción de Al Qaeda en el demagreís islámico la responsable de los atentados cometidos hace muy pocos días en Burkina Faso con casi 30 muertos pero la mayor parte de los atentados que se están cometiendo ya en los países durante estos años estos últimos años en países como pueden ser Túnez Francia Yemen Mali etcétera son atentados inspirados y preparados por el que ahora se conoce como Estado Islámico el Daesh en terminología árabe el Daesh ¿qué es el Daesh? ¿qué es el Estado Islámico? pues mirar el Estado Islámico nace de una de las facciones o de los grupos de Al Qaeda concretamente de Al Qaeda entre los dos ríos Al Qaeda en Irak dirigida entonces durante la década pasada por Abu Musad al-Tarkawi un jordano violento y radical que dirigió esta facción de Al Qaeda y que a finales de esa década y principios de esta en la que estamos viviendo en estos momentos se cambia su denominación pasa de ser Al Qaeda en Irak a convertirse en el Estado Islámico de Irak y Levante finalmente ya en los últimos tiempos la denominación que se le da es la de Estado Islámico es una organización dirigida por un individuo que se llama Abu Bekir al-Baghdadi el llamado califa del Estado Islámico que es el que pretende ser el califa el líder del califato mundial musulmán y que pretende recuperar yo creo que es una estrategia mucho más mucho más incisiva y sobre todo mucho más ambiciosa que Al Qaeda pretende recuperar todos aquellos primero acabar con todas las monarquías de los países islámicos por supuesto acabar con todos los regímenes de países islámicos que no respetan a su juicio la sharia como ley islámica y desde luego también recuperar aquellos territorios que fueron en su día parte o fueron musulmanes en siglos pasados como por ejemplo ocurre con España al Andalus en la terminología de ellos de alguna manera la estrategia del DAES del Estado Islámico es mucho más ambiciosa como luego tendremos ocasión de comprobar para entender la evolución del terrorismo internacional yihadista en la última década yo creo que hay que conocer o hay que formular y reflexionar sobre algunas consideraciones la primera es el uso estamos en una época que es así y que la época de la globalización que nos ha traído como consecuencia un terrorismo global fundamentalmente por el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación los movimientos terroristas yihadistas son especialistas en tener estrategias mediáticas que llegan a los últimos rincones del mundo especialistas en radicalizar a los musulmanes y en conseguir adeptos y lo hacen fundamentalmente a través de internet y de las redes sociales twitter facebook youtube foros foros más reducidos van captando a la gente la van colocando en foros más privados y los van adoctrinando y los van radicalizando y esto para ellos es la herramienta principal por eso yo os decía que internet y las redes sociales son en estos momentos quizá el campo de entrenamiento de los movimientos terroristas yihadistas y es una herramienta de guerra para ellos es el campo de batalla donde se libra la guerra fundamentalmente por la expansión del yihadismo radical violento hasta el punto de que disponen de redes mediáticas de propagación del terrorismo perfectamente estructuradas de las cuales alguna pues en alguna de las investigaciones que hemos seguido en España como la red Ansar al Muyaidín hemos llegado a declarar en procesos penales como ilícitas como organizaciones terroristas junto a ese uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación yo creo que hay que tener en cuenta también para entender ese crecimiento del terrorismo internacional yihadista la mayor presencia y aumento de la actividad terrorista en zonas de conflicto las zonas de conflicto en fin no es América pues puesto en estos momentos no Estados Unidos si lo ha sido en la medida en que han sufrido atentados muy graves pero os repito que ningún país en ningún país está fuera de riesgo a la hora de sufrir la amenaza terrorista del yihadismo hay países en América que tienen comunidades judías importantes y la comunidad judía es un objetivo del yihadismo radical violento estas zonas de conflicto son fundamentalmente el Sahel el Sahel es una zona desértica un gran desierto que cubre varios países de África de la parte norte de África Marruecos Argelia Mali Níger Mauritania el Sahara en definitiva zonas donde es muy difícil el acceso a las autoridades a pesar de que son territorios suyos y donde se han donde se ubican estos movimientos terroristas fundamentalmente Al Qaeda en el magra islámico Mujaho movimiento para la unión de la yihad en el África Occidental Almoravitún Boko Haram en Nigeria yo creo que de las actividades de Boko Haram en Nigeria todos ustedes habrán tenido noticias a través de los medios de comunicación las matanzas de muchísimas personas de muchos nigerianos y sobre todo el secuestro de niñas a las que utilizan como esclavas sexuales y a las que luego venden es decir es un mercadeo no solamente son organizaciones terroristas son organizaciones terroristas y son organizaciones criminales que viven del crimen y que con el crimen financian la actividad terrorista Al Shabab en Somalia dedicada entre otros menesteres a la piratería es decir al secuestro de barcos en el Índico en la zona litoral con Somalia pues para obtener dinero de los secuestros que llevaban a cabo pero fundamentalmente la zona de conflicto es Siria-Iraq Siria-Iraq dos países donde que sean que por las circunstancias geopolíticas de hace unos años en los que se ha generado una desestabilización enorme una desestabilización enorme y esto ha provocado el nacimiento ha provocado la implantación del Estado Islámico del Daesh en esos dos países hasta el punto de ocupar una puerta importante de sus territorios se calcula que en estos momentos la zona de Siria y de Irak que ocupa el Estado Islámico es similar al Reino Unido fíjense ustedes hay una parte importante de los dos Estados que está bajo la autoridad del Estado Islámico un Estado Islámico organización terrorista que tiene un ejército propio de más de 50.000 personas que están armados hasta los dientes que tienen recursos financieros para crear un Estado y para sufragar los gastos que lleva el hacer la guerra en ese lugar y contra Occidente y además que está dotando de estructuras sociales a la gente que está con ellos llegan por familias incluso familias enteras que se van allí convencidas de que es ese futuro el futuro es el islamismo radical el yihadismo radical violento y que se instalan allí para formar la población necesaria que hay detrás de todo Estado o sea estamos en estos momentos con el Estado Islámico ante una situación de una especie de proto Estado que puede convertirse el día de mañana en un Estado sin más con todos sus atributos y con todas sus consecuencias entre ellas la expansión del terrorismo hacia los países limítrofes y como no hacia los países occidentales otra de las características más significativas de la evolución del terrorismo internacional yihadista en la última década y ya esto afecta más a las actividades que han desarrollado los países occidentales es la presencia de células o la presencia de lobos solitarios individuos que se adoctrinan a través de internet que no necesitan recibir una orden de allá las células sí por ejemplo el ataque que se ha producido recientemente en Francia en el mes de noviembre es un ataque cometido pues al más puro estilo militar de comandos comandos entrenados en Siria en los campos de entrenamiento del Estado Islámico en las famosas cativas y han desarrollado una ejecución de actos terroristas perfectamente planificada y ordenada desde allá de otras razones porque el líder del grupo que llevó a cabo estos atentados había pasado una parte importante un tiempo importante en Siria entrenándose para llevar a cabo acciones terroristas en Occidente es decir en Occidente hay células terroristas hay individuos considerados lobos solitarios que han participado en atentados pues en Francia en Londres en Boston etcétera y eso nos lleva al problema el problema que ha tratado las Naciones Unidas recientemente en una resolución de septiembre del 2014 que es el de los combatientes o el de los foreign fighters dirán ustedes ¿qué es esto? pues miren ustedes ni más ni menos es el desplazamiento a las zonas de conflicto de individuos que viven en nuestros países que viven dentro de comunidades musulmanas que además están viven en esas comunidades musulmanas en grupos muy radicalizados muy adoctrinados en el islamismo radical violento y que se desplazan a las zonas de conflicto para entrenarse y adiestrarse para aprender a combatir ¿con qué objetivo? con el objetivo de regresar a Occidente y poder de retornar a sus países de origen y de poder cometer actos terroristas eso es lo que ha pasado recientemente con los individuos que han participado en los atentados terroristas en Francia y en otros países o sea en Bélgica por ejemplo y en España también tenemos retornados afortunadamente una parte importante de los retornados ha sido identificada y hemos podido detenerlos e ingresarlos en prisión preventiva pero un individuo que ha ido que se ha adiestrado que se ha entrenado en Siria en el manejo de las armas que se ha adoctrinado que ha sido capaz ya de asumir la idea de que puede morir y no le importa morir para cometer acciones terroristas siempre que pueda cometer una acción terrorista realmente es un individuo de un peligro potencial enorme que debe ser neutralizado desde el punto de vista legal pues bien yo debo decirles que las más de 5.000 individuos más de 5.000 individuos por ejemplo sé que son más de 1.000 en Francia aproximadamente unos 1.000 de Bélgica en España rondan los 140 150 y en diferentes países suman más de 5.000 individuos europeos de origen musulmán que se han desplazado a esas zonas de conflicto a Siria o Irak para adiestrarse en los campos de entrenamiento para llevar a cabo acciones de guerra allí acciones terroristas y poder regresar a sus países de origen para seguir cometiendo actos terroristas entenderán ustedes la gravedad del problema al que nos enfrentamos lógicamente y por qué tenemos que acudir a modificaciones legales pues en fin mucho más serias y más rigurosas y más incisivas de las que hemos hecho en otras épocas con otros fenómenos terroristas y otra de las características que también destaca dentro de la evolución del terrorismo internacional yihadista ya en estos últimos años sobre todo en esta segunda década en la cual nos encontramos es la expansión de la actividad de captación de mujeres y de menores de edad mujeres no solamente para matrimonio por ejemplo también para esclavas sexuales e incluso para ser para preparar y para ejecutar acciones terroristas ya conocen ustedes casos concretos de mujeres que van con sus cinturones de explosivos y que se sacrifican se suicidan para llevar a cabo una acción terrorista en un lugar determinado y menores de edad al menos en España luego hemos en nuestras investigaciones hemos detectado un abundante número de casos en los que se han creado redes de captación y de adoctrinamiento de menores de edad sobre todo mujeres para ser para que puedan para desplazarse hasta las zonas ocupadas por el Estado Islámico para cumplir diversos fines que puede ser cometer acciones terroristas que puede ser casarse o tenerlas simplemente que es lo que ocurre finalmente como esclavas sexuales de unos y de otros hasta que no les sirven para nada estas son un poco en líneas generales las características o diría las notas más significativas de la evolución del terrorismo internacional yihadista en la última década bien ¿cuál es el estado actual de la amenaza? miren desde enero del 2015 a raíz de los atentados que se cometieron en París el caso de la revista Charlie Hebdo y posteriormente al día siguiente en un supermercado judío el nivel de amenaza en España era el nivel 3 nivel 3 significa en ese protocolo de seguridad que tenemos establecido en España y también en otros países occidentales que el nivel de amenaza es alto con riesgo de atentado terrorista a raíz de unos atentados cometidos en junio del 2015 se incrementó el nivel de amenaza al nivel 4 nivel 4 amenaza muy alta con riesgo probable de atentado terrorista al igual que en Francia igual que en cualquier otro país esto supone pues naturalmente una serie de medidas adicionales de vigilancia o de seguridad en infraestructuras críticas en centros en fin centros públicos y también de mayor vigilancia en las calles si ustedes van por las calles de Madrid por ejemplo verán en muchísimas esquinas coches de la policía con policías uniformados y armados hasta los dientes y esto al ciudadano no le preocupa yo creo que esto al ciudadano le da seguridad el ver a la policía en sus calles con ese objetivo que además no solamente cumplen con el protocolo de prevención de la amenaza terrorista sino que además es una es una es una armadizo asoria para cualquier tipo de criminalidad el ciudadano se siente más seguro el ciudadano normal y corriente se siente más seguro paseando cuando ve ahí una furgoneta de la policía con funcionarios uniformados y armados el nivel 4 desde luego ya el funcionamiento la prevención está ya en sus límites más importantes toda la maquinaria preventiva del Estado se pone en marcha tanto desde el punto de vista policial como judicial como desde los desde la desde el punto de vista de los servicios de inteligencia hoy como les decía la principal amenaza para los países occidentales es el Daesh es el Estado Islámico que dispone de territorio dispone de ejército dispone de recursos financieros dispone de estructura social y de poder coactivo para aplicar la se haría con la idea esa de convertir a todos estos países en una especie de califato mundial en menor medida otros grupos como Al Qaeda en el Maghreb Islámico Al Qaeda en el Yemen Al Qaeda en la península Arábiga y en definitiva todas las facciones vinculadas con ese primer movimiento o organización terrorista que surgió a nivel mundial que fue Al Qaeda en cuanto al estado actual de la amenaza terrorista yihadista yo vuelvo a incidir en la idea de que es fundamental o que se está utilizando en todos los sentidos por parte de ellos como herramienta de batalla las tecnologías las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación internet y las redes sociales que son en estos momentos los principales instrumentos terroristas para la captación para el adoctrinamiento para el reclutamiento para la formación actividades todas que están penalizadas en la legislación penal española obligadamente sobre todo a partir de las reformas que se han llevado a cabo en el año 2010 y en el año 2015 pero hay una doble estrategia otro día leí un artículo sobre este tema en la revista en el Instituto Español de Estudios Estratégicos que me llamó la atención y en él se hablaba de una doble estrategia por parte del yihadismo radical violento una doble estrategia de lucha contra el enemigo que es en definitiva la idea de la yihad violenta es luchar vencer al enemigo de forma implacable y en el enemigo el enemigo para ellos no son solo los cristianos no son solo los judíos no son solo los aquellos que no tienen religión los laicos los países laicos son también los chiítas los chiítas son una de las dos grandes familias del islam los sunitas el daes el estado islámico es de origen suní y los chiítas sin embargo para ellos son apóstatas en consecuencia no merecen ninguna consideración y son enemigos a todos los efectos bien y en esa doble estrategia de lucha contra el enemigo había dos dos conceptos el concepto del enemigo cercano y el concepto del enemigo lejano el enemigo cercano para ellos son los propios países árabes que están a su alrededor las monarquías autoritarias los países árabes de corte democrático o que tienen unas ciertas estructuras democráticas y la lucha contra el enemigo cercano lleva consigo naturalmente potenciar las zonas de conflicto Siria Irak Libia y la expansión de ese conflicto a los países limítrofes esta es la estrategia esta es una estrategia diseñada por el estado islámico a raíz de su creación a finales de la década pasada y principios de esta es cuando se produce la transformación de Al-Qaeda en Irak al estado islámico es cuando se designa como líder espiritual del mismo Abu Bakr al-Baghdadi que se proclama califa en el año 2014 a mediados del 2014 y esta es una estrategia típica del estado islámico esto no lo había intentado nunca Al-Qaeda Al-Qaeda había optado por la estrategia de lucha contra el enemigo lejano el enemigo lejano son los países occidentales a los que culpa de todos los males de todos los problemas que está teniendo la comunidad musulmana en las diferentes partes del mundo del conflicto de Palestina del conflicto de Siria del problema que ha habido en el norte de África todo es responsabilidad de los países occidentales particularmente de Estados Unidos de Gran Bretaña de Francia ahora también España también estaba metida en ese tema Alemania Italia en fin todos los países occidentales son estados democráticos son los responsables de todos los problemas que están teniendo las comunidades musulmanas en sus diferentes países entonces la estrategia de lucha contra el enemigo lejano es naturalmente no puede ser la invasión de sus territorios con un ejército porque eso es imposible es la estrategia de cometer atentados indiscriminados en los mismos que es la estrategia original de Al Qaeda Al Qaeda ha venido cometiendo atentados a través de células o a través de individuos en países occidentales desde primeros de los años 90 hasta culminar con el famoso atentado del 11 de septiembre o con el atentado del 11 de marzo en Madrid sin embargo el Estado Islámico ha evolucionado combinando esa doble estrategia de lucha contra el enemigo cercano y el enemigo lejano es decir utiliza las dos detrás de la mayor parte de los atentados cometidos en los últimos tres años en países occidentales están las células inspiradas y dirigidas por el Estado Islámico estrategia de lucha contra el enemigo lejano y detrás de todo ese conflicto que hay en Siria o Irak y que puede haber en Libia que es un auténtico Estado fallido donde se están implantando ya donde se están implantando los grupos vinculados con el Estado Islámico está precisamente esa organización que lo que pretende es establecerse como Estado tener un territorio tener unas estructuras de poder tener un grupo poblacional expandir esa idea a los territorios o a los países limítrofes o colindantes hace unos meses y esto justifica o no justifica esto explica en cierto modo lo que ha pasado en París en el mes de noviembre de este año 2015 un sirio Abu Muhammad al-Aznani una de las voces más importantes del DAES desde mediados del 2011 cuando la organización puso en marcha sus canales de oficiales de comunicación y que es actualmente su portavoz en un discurso de marzo del 2015 decía lo siguiente que sepan que queremos París con el permiso de Dios antes que Roma y España y luego aniquilar sus vidas y destruir la Casa Blanca el Big Ben y la Torre Eiffel en ese momento estaba indicando explícitamente el cambio estratégico e ideológico del DAES y el camino a seguir en el futuro y en un mensaje otro mensaje que se remonta al 22 de septiembre del año 2014 al-Aznani uno de los personajes más importantes del Estado Islámico afirmaba que se podía matar a un infiel americano europeo sobre todo al malvado y asqueroso francés o a un australiano o a un canadiense o a cualquier otro malhechor que se encuentre entre los países que han declarado la guerra incluyendo nacionales de terceros países que han entrado en una coalición contra el Estado Islámico sin pedir consejo ni permiso de nadie estas fatuas estas proclamas son las que mueven o agitan las conciencias de las diferentes células o grupos que tenemos en nuestros países y en virtud de eso no hace falta que reciban una orden específica se ponen en marcha para planificar y ejecutar un atentado terrorista se buscan las armas se buscan los medios necesarios y se planifica el atentado que es lo que ha pasado en París en noviembre o que ha pasado en otras ocasiones en otros atentados cometidos en ciudades de países occidentales bien esa estrategia de lucha contra el enemigo lejano y el enemigo cercano también hay que verla desde la otra perspectiva desde la nuestra esto explica por qué nosotros occidente los países occidentales cuando luchamos contra el enemigo lejano lejano que está en las zonas de conflicto Siria Irak Mali etcétera lo que articulamos es evidentemente una estrategia militar una estrategia militar fruto de una coalición en la que participan varios estados que suman recursos militares para llevar a cabo una estrategia de guerra mientras que en la lucha contra el enemigo cercano que tenemos aquí en nuestras sociedades en nuestros países no podemos ni debemos utilizar esa misma estrategia la estrategia no es ni más ni menos que la aplicación de las leyes pero con todo el peso de las leyes debemos estar preparados para combatir el terrorismo en nuestros países no con estrategias militares o creando espacios ajenos al derecho debemos estar preparados con herramientas legales con efectivos policiales antiterroristas que sean eficaces y con un sistema judicial que funcione y si es posible con una perfecta coordinación entre unos y otros esa es la grandeza y la realidad del estado de derecho luchamos contra el enemigo cercano contra los que tenemos aquí individuos grupos o organizaciones con las leyes pero aplicando las leyes respetando la legalidad respetando la presunción de inocencia respetando el derecho al juez la garantía judicial de la tutela judicial y aplicando unas leyes procesales que sirven para todos los individuos sujetos a investigación criminal pero hacerlo hay que hacerlo de manera efectiva de manera eficaz y sin ceder ni un milímetro eso sí con una estructura legal con unas herramientas legales que sean lo suficientemente eficaces como para prevenir atentados terroristas que es nuestra misión principal en estos momentos las investigaciones penales siempre han se han desarrollado a delito cometido es decir a delito de resultado cometido se cometió un homicidio se investigaba quién era el autor y se buscaban las pruebas esto no nos vale con el terrorismo porque cada vez que nos sacuden hay decenas o cientos de muertos y esto genera un nivel de inseguridad muy importante en nuestra población en nuestras sociedades y hemos de garantizar la seguridad sin merma de las libertades de las libertades básicas de nuestros ciudadanos pero hemos de garantizárselas como lo hacemos en un estado democrático en un estado de derecho respetando la legalidad pero aplicando las leyes penales con todo rigor a quien se hace acreedor a eso a quien ha cometido actos que están tipificados por un código penal y que no tienen por qué ser actos de asesinato actos de homicidio actos de colocación de explosivos o de atentados con coches bomba o no tiene por qué ser simplemente puede ser los delitos que lo hay los hay naturalmente delitos de integración en organización terrorista delitos de colaboración con organización terrorista de financiación de actividades terroristas de captación de adoctrinamiento de formación de adiestramiento de reclutamiento porque todas esas actividades embrionarias o previas son absolutamente imprescindibles para que ese objetivo de los terroristas llegue a buen puerto si no lo penalizamos si no lo perseguimos nos encontraremos siempre con atentados terroristas cometidos porque no ha sabido porque la respuesta penal no se produce en el momento adecuado para garantizar la libertad y la seguridad de nuestros ciudadanos es fijaros si es importante el tema del yihadismo y del terrorismo yihadista en España en estos momentos que el número de investigaciones va creciendo va creciendo a pasos agigantados en los últimos años sabéis y no sabéis os lo digo que la competencia para la investigación desde el punto de vista judicial del fenómeno del terrorismo es una competencia exclusiva y excluyente de la audiencia nacional y de la fiscalía de la que yo dirijo como responsable de la fiscalía de la audiencia nacional pues bien si fijaros en el año ahí veis unas estadísticas que a mí me parecen muy significativas y que demuestran la importancia que está tomando la investigación de este fenómeno dentro de nuestra actividad diaria porque la audiencia nacional se investiga naturalmente el terrorismo pero también se investigan crímenes financieros casos de corrupción casos de narcotráfico casos de crimen organizado de falsificación de moneda graves defraudaciones delitos sometidos al principio de justicia universal en fin tiene toda una actividad de persecución del crimen del crimen más importante pero en estos momentos el terrorismo sin duda es el problema y la amenaza que más trabajo nos ocupa hasta el punto de que en el año 2015 por ejemplo el 20% de la totalidad de las investigaciones de la audiencia nacional eran lo fueron por terrorismo yihadista por terrorismo yihadista siguen existiendo naturalmente investigaciones por otros fenómenos terroristas como el de ETA el grapo etcétera pero ya es una es una respuesta como diría yo casi marginal o residual es una actuación marginal o residual porque los fenómenos terroristas autóctonos ya están han entrado claramente en un proceso irreversible de extinción o de desaparición sin embargo como os comentaba al principio esto yo creo que para abordar para ser eficaces para garantizar la eficacia del sistema judicial en la actuación contra el terrorismo ha sido necesario pues llevar a cabo unas reformas unas reformas que se han producido en el año 2010 y en el año 2015 para tratar de neutralizar ese fenómeno del terrorismo global y sobre todo el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación con fines terroristas no se han producido atentados pero el auge y el crecimiento del terrorismo yihadista nos ha obligado a hacer reformas que para nosotros eran impensables cuando luchábamos contra el terrorismo de ETA porque el terrorismo de ETA era completamente distinto y no exigía ni necesitaba ni reclamaba estas reformas y con los viejos instrumentos de la lucha antiterrorista con las leyes antiterroristas que no tenían instrumentos como este que herramientas como esta acabamos con ETA ahora es verdad que la diferencia entre uno y otro fenómeno es muy importante y es evidente el problema del terrorismo yihadista no es algo que se va a solucionar de hoy para mañana es un problema a corto, medio y largo plazo con el que vamos a tener que convivir durante décadas y en el que todos los países más cercanos y los países más lejanos aunque se sientan menos afectados por este problema deben de colaborar y deben de contribuir deben de coordinarse deben de establecer una respuesta internacional absolutamente adecuada y coordinada para que veáis la reforma ya con esto y termino porque llevo casi 45 minutos y voy a dedicarle por lo menos 5 o 10 minutos a explicaros cuáles son las reformas penales las innovaciones que hemos incorporado a la legislación penal para combatir el fenómeno del terrorismo yihadista todas relacionadas prácticamente con el tema de las nuevas tecnologías pero es interesante que las conozcáis porque para algunos a algunos les han suscitado algunas en fin algunas críticas en la medida en que se ha podido ver un poco o han entendido que se podía recortar o que podía recortarse la libertad de expresión o la libertad de información sobre todo cuando veáis que hay una figura específica que castiga el autoabocrinamiento que consiste en el acceso de manera habitual a través de internet o de servicios online a determinados mensajes consignas o informaciones que circulan por internet y que circulan de manera libre fijaros pero bueno luego para eso está la justicia penal para acotar la verdadera responsabilidad de alguien cuando lleva a cabo estos actos en el año 2010 la reforma llevada a cabo por la ley orgánica 5 2010 introdujo algunas novedades importantes en la legislación penal primero la incriminación específica del delito de financiación del terrorismo la penalización de la captación que se consideraban como conductas de colaboración la captación adoctrinamiento adiestramiento y formación de personas para integrarse en organizaciones o grupos terroristas o para cometer delitos de terrorismo y también se incriminó la distribución o difusión pública de mensajes o consignas dirigidas a provocar alentar o favorecer la comisión de delitos de terrorismo generando o incrementando el riesgo de su efectiva comisión es decir difundir públicamente a través de las redes sociales o a través de internet vídeos de ejecuciones o mensajes de mensajes relacionados con la con la interpretación radical de las organizaciones terroristas podía ser delito naturalmente dependiendo de la persona que llevara a cabo esas conductas si era o no alguien vinculado al mundo del yihadismo radical violento la reforma del año 2015 ha ido mucho más allá esa reforma que se aprueba por ley orgánica 2.2015 de 30 de marzo es consecuencia directa de la aprobación de la resolución de Naciones Unidas no recuerdo el número pero sé que es una resolución de septiembre del 2014 que trata todo el problema de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación al servicio de las organizaciones terroristas y el problema de los de los foreign fighters de los combatientes extranjeros bien en esa reforma a través de esa reforma pasan a ser considerados delitos por lo tanto perseguibles penalmente y sujetos susceptibles de ser investigados primero primero el desplazamiento de combatientes a zonas de conflicto en segundo lugar el adoctrinamiento y el adiestramiento pasivos y en tercer lugar el autoadoctrinamiento y el autoadiestramiento figuras que os voy a explicar porque es ahí donde quizás la reforma ha ido más lejos y donde han surgido algunas pocas muy pocas voces críticas que han cuestionado la incorporación de estas conductas como delito al código penal el adiestramiento y adoctrinamiento pasivos se describen como el hecho la acción típica todos ustedes son juristas y saben perfectamente a qué me refiero la acción típica consiste en recibir adoctrinamiento o adiestramiento militar no solamente el activo sino también quien recibe o sea quien adiestra a alguien comete un delito o quien la adoctrina ya lo cometía antes pero ahora quien recibe ese adoctrinamiento también lo comete recibir adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas de elaboración o preparación de explosivos o destinados a facilitar la comisión de tales delitos pero como ocurre con todos los tipos penales y para separar el grano de la paja tiene que haber un elemento subjetivo que es lo que distingue al que puede ser imputado del que no puede ser imputado que esto se haga con el fin de capacitarse para cometer un delito de terrorismo o sea que el individuo que lo recibe tiene que ser consciente de que lo hace para capacitarse para cometer un delito de terrorismo bien sea integrarse colaborar ejecutar acciones financiar enaltecer difundir etcétera las figuras del auto adoctrinamiento y el auto adiestramiento es aquí donde más polémica se ha suscitado ¿cuál es la acción típica? la acción punible llevar a cabo por sí mismo el adoctrinamiento o el adiestramiento es decir una sola persona se pone aquí en un ordenador sin necesidad de la colaboración de nadie ni activa ni pasivamente y lleva un autodidacta me dice Eduardo es un auto alguien que se auto adoctrina o se auto adiestra que es algo muy fácil de hacer en estos momentos a través de internet y las redes sociales y dice se considera delito llevar a cabo por sí mismo el adoctrinamiento o adiestramiento mediante uno el acceso de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o a contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos siempre que los contenidos estén dirigidos o sean idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista a colaborar en sus fines y segunda conducta que alguien adquiera o tenga documentos dirigidos o que por su contenido sean idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar en sus fines no se necesita más que una persona llevando a cabo estas conductas nada más es verdad que también se requiere como parte del elemento subjetivo del tipo que el individuo en cuestión lo haga con el fin de capacitarse para cometer un delito de terrorismo o sea que él sepa que lo hace con esa finalidad o que quiere hacerlo con esa finalidad bien por lo tanto hay dos requisitos que acotan el ámbito de la tipicidad y que de alguna manera nos permite diferenciar al individuo que realmente debe ser castigado por llevar a cabo esta conducta de cualquier otro que realmente no tiene esa intención ni ese objetivo y que quizás lo hace por otras razones imaginaos un periodista que de manera habitual se mete en estas cosas pues con la finalidad de obtener información bueno para ello efectivamente la ley se redacta de una manera que ese tipo de conductas de quien es ajeno a este mundo quedan al margen es decir los dos requisitos que acotan el ámbito de la tipicidad son por una parte que quien lleva a cabo estas conductas lo haga con la finalidad de capacitarse para cometer delitos de terrorismo y además que los contenidos de las comunicaciones o de los documentos sean idóneos a los fines de integrarse o de colaborar con las organizaciones o grupos terroristas o con las actividades de terrorismo todo lo que no todas aquellas conductas que no reúnan todos estos requisitos o elementos no serán punibles por lo tanto estarán excluidas de la respuesta penal el legislador de alguna manera ha acotado bastante el ámbito de lo perseguible para quienes acceden de manera habitual a través de internet o de las redes sociales a este tipo de informaciones o de contenidos y por último el tercer delito el tercer delito que ha incorporado y que bueno es la consecuencia directa de esa resolución de Naciones Unidas del año 2014 es el delito de traslado o establecimiento en territorio extranjero controlado por grupo terrorista el llamado foreign fighter que también exige como elemento subjetivo o tendencial que se haga con la finalidad de capacitarse de colaborar o de cometer un delito de los comprendidos en el capítulo de los delitos de terrorismo si alguien se desplaza a una zona de conflicto por ejemplo a Siria a territorio ocupado por el Estado Islámico pero no lo hace con esa finalidad sino con otra finalidad diferente imaginaos por ejemplo pues que a consecuencia de los bombardeos pues hay zonas o en algunos lugares se han producido heridos víctimas niños etcétera y alguien se desplaza con ese fin no de capacitarse ni de colaborar sino de atender por razones humanitarias pues realmente no estaría cometiendo ese delito aunque seguro que tendría problemas no de naturaleza penal lógicamente otros problemas distintos por ir allá es decir esos casos quedarían excluidos pero si alguien se desplaza hasta allí con el propósito de formarse o de llevar a cabo acciones futuras de naturaleza terrorista de adiestrarse de entrenarse evidentemente está cometiendo este delito esas son las novedades más importantes hay otras hay otras muchas pero claro esto nos llevaría pues hasta las 10 o las 11 de la noche yo tampoco quiero cansarles más creo que estos son los tres tipos penales que más problemas pueden suscitar y quizá los más interesantes desde el punto de vista de la nueva respuesta legal contra el fenómeno terrorista y creo que es momento de terminar ya de terminar sobre todo para que ustedes en fin si les ha interesado esta charla pues planteen las dudas las preguntas las sugerencias que tengan por conveniente aplausos aplausos de la noche de la noche